Finalmente vamos a ir con esto. Eso ni se discute. Ok. Tengo 4.16. El 4 de febrero. Me voy a ir al 3 de marzo. No, al 3 de marzo, perdón. Al 3 de enero. Dale, boludo. Al 3 de enero. En el último mes tuvimos... Ok, voy a elegir el del medio. 65. Vamos a hacer la cochina de vuelta, eh. Salí y entrá, boludo. O sea, ¿cuánto te dije? 65. 65. Desenmascaraste su incompetencia. Estoy pensando seriamente en hacer esta play. Pasa que el turno que viene, ¿cómo me queda? Eh... No estaba mal. Si yo, a largo plazo, tengo la condición de victoria. Oh, mal ahí, mal ahí. No, 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 papi. Ah, porque vos no sos Murloc Marine, boludo. Pensé que... Pensé que eras Murloc Marine, boludo. Otra vez me pasó lo mismo. Destruye a los que se te opongan. Sin excepción. Robame uno de estos dos, por favor. No seas, boludo. Bien. Vamos, camarada. ¿Pero se te rompieron? ¿Pero se te rompieron? Claro, boludo. Pienso que sos vos todo el tiempo. Pienso que el Victor es Murloc Marine. Y no, vos sos el otro, Ramagedón. ¿Cuánto falta para que el último en pie le das el Charizard? Esto lo puede hacer, eso, eh. ¿Es verdad o me la estás sacando del estadio? Sin duda que los primeros mil son los más difíciles. Pero por lejos. Pensé que estabas, posta, Victor. Pero bueno, esa segunda vez, ¿qué me pasa? ¿Te acordás que me dijiste la otra vez, me dejaste afuera? Era porque le mando al cochilo a Murloc Marine y pienso que sos vos. ¡Hitorio, señor del dueño! El que buscas ha llegado. ¡Ojo! Podríamos meter gemas. También, eh. Podríamos hacerlo con gemas. ¿No es tan cochino? No, aparte no hay demonios. Pará, pará, pará. No, no, no. Podríamos hacerlo con los Javaspines, eh. ¡Cuidado! O sea, tengo los elementales, pero no tengo ni mecas, ni demonios. Sí que tengo al demonio de elemental, pero no tengo después para meter las jugaditas copadas. Vamos a ver si nos sale con elementales. Con Javaspines. De Jansima me salieron dos. Pará, entonces nunca dije la cuenta. En un mes hice 65. Entonces, en 12 meses, si todo sale bien, o sea, si el promedio sigue así... No, pará, en 11. No, pará, en 11. Pará, sería en marzo, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 11 por 65. Serían 700 igual. 700 y pico. Si todo sigue a este ritmo, este año lo terminamos. Este año llegamos al objetivo, digamos. No quiero que agarre este. Bien. Tienes un poco de... ¿Por qué? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Estoy bailando! ¿Arcomo? ¿Dijiste? ¡No, no, no! Es Murloc Marine, es 100% seguro, boludo. ¡Ah! ¿Diel decís que era? ¿Pasa que cómo metes un torneito, mono? No tengo idea. No tengo idea si alguien hace torneitos acá, porque... Es medio raro, boludo, o sea... Tendrían que estar... O sea... Estoy bien, estoy bien, eh. Para hacer un torneito se podría, yo creo que hacer. O sea, la idea sería ponerle de... De jugar, no sé... Partidas... Anotar... No, no, ¿ves qué es este cochino, Víctor? Abriel es Murloc Marine. Claro, la otra vez me pasó con Abriel. Pero Abriel es Murloc Marine. Es este cochino generado, boludo, que se infiltra ahí. Y te dice... Sí, 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 soy yo. Mandame a mí. Pero, o sea... El tema sería cómo... Claro, tipo una liguilla y hacer con puntos y toda esa vuelta. No, boludo, es Murloc Marine, boludo. Es este cochino. Ya te dije, boludo. Es un degenerado. Eh... A ver. Esto podría no estar mal, ¿no? No. 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 Para, para, para. Quiero ver si puedo meter los javaspines. Quiero poder... O sea, voy a buscar el... ¿Cómo se llama? El Rilac. Voy a buscar Rilac. Y a ver si puedo meter el combo con Rilac y este. Y bufar la gema como loco. Ese es mi plan. No es el óptimo, no es el mejor. Ni en pedo, porque... Además de eso, necesito generar la gema. Eh, porque no me voy a echar la culpa yo, boludo. No me voy a echar la culpa yo, crack. Sí, no. No es mala, negro. No es mala. No es mala, no lo discuto. Ni a palo. Pasa que... Acá, ¿qué hago? Yo creo que compro esto acá y me lo dejo en la mano. ¿Viste, viste? Acá está, boludo. Acá está. El culpable. Culpable. A la mierda, boludo. Yo soy de creepy, papá. O sea, si todo sigue así, este año llegaríamos. A los mil. Si todo sigue con el ritmo. Lo que pasa es que este año tuvo un ritmo bastante raro. O sea, las primeras dos semanas de enero tuvimos 20 suscriptores en la primera semana y 20 suscriptores en la segunda semana. Es un abismo. O sea, si son 20 por semana, son 80 por mes. Yo recién hice la cuenta por 65. Que eran 80 por mes, es una locura, boludo. En 10 meses son 800. Acá en 11 son 715. Pero la verdad que si manejo estos números, este año llego. Igual, gente, yo les puedo asegurar que no me van a dar ni 10 centavos. YouTube no me van a dar ni monetizo con mil y no me da 10 centavos por mes. Se los puedo asegurar, ¿eh? Pero... Pero... Puedo ser fero. Eso es lo que importa. Bien, 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 Messi. Wakira viene de la verga. Ah, al final te retomó King. De acá me pueden salir cosas importantes y cosas que necesito en este preciso momento. Como es. Otro soldado para tu lucha. Era débil. Toma, tu recompensa. Aplausos. Bandido que está trabando. Se viene, papá. Se viene. Se viene, papi. Se viene. No me sale el coste 3, boludo. Bueno, pero pará. Me salieron un montón de cosas este turno. Qué más quiero. Este necesito también. Esperanzamy... No muelas, no muelas. Ah, no, no. Bien, ese me salvo, papá. Qué buena jugada que hice. Se mata ahí. No! Pegále al otro. Bien. Necesito buscar las cartas combo que necesito. ¿El degenerado del Tz? Necesito el que hace renacer Y el otro Hay un par de cartas por ahí que tenemos que No sé que tanto me entra en la mesa ¿O bradear está bien o bradear está mal? Necesito cartas que me generen gemas Me parece que no bradearía Solo porque quiero jugar combo y necesito las piezas No por otra cosa Esto no está mal Darme hechizos a la mano No está mal tampoco No, 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 no Uy No, no Menos mal que tengo la costumbre Del ¿Cómo se llama? El termo lo... Bueno, ya está fría el agua, ¿no? Eh... Me sirvo el agua y lo tapo Siempre hago eso Bien, ¿ves? Dos tiquitiquis ahí ¿Qué me sirven? Ahí, mira Taca, 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 taca Un poquito, papá, eh Taca, 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 taca Ay, no se murió Bueno, ahí se muere Bien, que ataca el mío, pero no se muere Tenemos que cambiar... Ah, no No estoy en coste 5 para cambiar el poder de héroe Necesito cartas que me den gemas Y ya con eso Podemos meter cositas copadas Porque es muy linda la gemma, pero no tengo ninguna Esto no me sirve Esto no me sirve Verga, 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 verga O sea, con esto puedo hacer un desastre de combo Pero no, no, no me va, boludo ¿Lo vale o no lo vale? No lo sé, Rick No sé si es la decisión correcta Al final del turno No voy a tener mucho Esto siempre es bastante útil Pero no sé si ya, ya Capaz que esto por el tema de que voy a tirar hechicitos todos los turnos En este caso voy a meter esto acá Por si se lo tira acá también Messi O sea, está bueno lo que estoy haciendo Pero miren O sea, las gemas están 1.21 Pura salud Pero no tengo gemas Y ahora se me van a ir a la verga las gemas Pero no tengo gemas Necesito buscar sí o sí la naga La naga no muerta Es un asco lo que estoy haciendo Sí, pero no salió No salió Pará, no he perdido todavía Sí, sí, sí Aquí quiero, dale Sí Ay, qué asco Qué asco, boludo Pero no tengo gemas, boludo Nada, el turno que viene tenemos que buscar gemas porque pierdo Así de simple Por eso este combo es más difícil que el otro Porque ya con el otro Con solo buffar Ya compras Y listo Acá encima tengo que generar las gemas Como quise como por un tubo Estoy a rango letal Si no me salen gemas pierdo Tengo que ir a buscar las gemas Sí o sí El tema es que me voy a poner 200 de vida Pero no me voy a poner nada de ataque Pará, tiro esto por si me sale este Ah, tengo más bestias que coso Qué boludo Qué virgen, boludo No me di cuenta Y esto se lo voy a tener que tirar un javaspin No quiero que me salga esto Necrolita Messi Los hechizos Me están siendo útiles Yo creo que si le pongo a este Ahora Se lo mega buffo No me lo mata ni en pez Acá me salió Mira No creo que tenga tanto ataque Falta ataque, ¿no? Como que Como que mirá esto, boludo Pero las risas nos faltaron, ¿eh? A matar no me vas a matar Ya te lo digo Va a ser una pelea muy larga Lo pego Tres de ocho Ocho y tres Pero constante Qué trolleada Estoy haciendo igual, ¿eh? Qué trolleada Sí, imagínate que sin el ataque Ya me conformo Al fondo, fondo Fondo, boludo Fondo Fondo Ay, le pega a los dos Que no tiene que renacer, boludo Es un idiota No, no tiene chance No tiene chance de ganarlo No, no me puede sacar esta vida En este turno, ¿no? Ahí se lo sacó Pin Bueno, esto para tanquearse Los no muertos Va Va, papá, va Glorioso Sus intentos fueron inútiles ¿Me conviene ubradear o no? Yo creo que no, boludo No, no No me conviene ubradear Hermoso Darle taunt a estos Yo creo que darle taunt a uno Está bien Vendo esto A la verga Hasta lo recupero en un toque Se te eriza la piel del miedo Se te eriza la piel del miedo Necesito que este Bueno, que me active lo que se le cante El culo Ya no hay ninguna duda Se está pudriendo esta basura Listo, listo Acá, acá Ah, da igual Bueno Miren, o sea Lo bueno es que con esa carta Ya cumplo la cuota de gemas ¿No? O sea, si se dan cuenta Que tengo 10 cartas en la mano O sea, tengo como 1000 de vida en la mano Tengo 1000 de vida en la mano 1000 de vida en la mano 1000 de vida en la mano Y 10 de ataque Está 1010 de vida en la mano Pero 10 de ataque Ok, ¿Cómo hacemos esto ahora? Porque el tema es que Necesito estas dos No necesito No, a esta no la voy a jugar Me parece que es demasiada codicia Deberías reclutar esbirros, general Obviamente, papi Ya lo saben Yo creo que Tengo que vender a esto Y meter al que tengo acá Y para buffar Voy a buffar a estos locos No me va a sacar esta vida Boludo El turno que viene ¿Cuántas gemas puedo meter? Si esto se activa dos veces acá Ya son cuatro No creo que me mate Boludo No puede ser Boludo No, no me da las 10 No, a las 10 no me da Boludo Porque vendí uno No, no, no A estos dos Tirale, boludo Acaba de buffar esa mierda Cochino Un poco de ataque No viene mal Eso Ataque Sí, ataque Fui Es el oro Todo lo que hay en la mesa Es mi vida Hay más O sea, el oro Esto El Rila No, no, no Es todo como Como salir con un sueño mío ¿Verdad? Venga, venga, venga Dale, más Más, papá Más Dale, dale El único problema Boludo Es que no me va a dar Me va a empezar a dar 10 segundos por turno Boludo Porque no tengo turno más largo Hasta que se haga todo el efecto Y encima a este le voy a tener que matar las 40 copias que le van a salir acá Y se la voy a hacer pija, ¿no? Porque tengo todo con 300 de vida Pero esto es la vida imagen de la codicia, ¿no? O sea, es algo que tanto Llevo con tanto orgullo Y es una tarea Porque ustedes se piensan que hacer esta codicia, boludo No, hacer esta codicia es todo un trabajo, ¿eh? Uno, uno Uno tiene, ¿entendés? Cochinada infinita Algo así Este video lo voy a subir, gente Gane, pierda Me importa 50 kilos, carajo Esta cochinada se sube Esto es un buen video No importa que pierda Ya es un buen video Ya cumplió Ese esbirro es más impresionante que muchos Sí, papá Sí, papá Mirá Ya me tiró la cosa, boludo Ya me tiró la cuerda, boludo El hijo de puta Este me puede sacar tranquilamente Es más, diría que me saca No hace falta Pero este me parece que me saca Está pegando mucho Hasta acá Hasta acá llegó mi cochinada Pero aunque sea le voy a robar 200 segundos más o menos Pero este me gana Ay, como vengo a perder acá, boludo ¿Sos vos, Ramírez? No, boludo No perdés Para mí no perdés Ah, este me acaba de spoilear Que le gano Ah, este me acaba de spoilear que le gano ¿Cómo le gano, boludo? Ah, le gano, boludo Arroba policía, papá Arroba policía ¿Qué busco? Uno de estos Y de estos ¿Cambiar estadísticas? No, me puede salir muy mal Porque si Se me bufan estos tres No No se mueren, boludo Y me hago Poronga todo el combo No muertos No necesito bajarle la vida No creo Hermoso No puedo jugar a El tiempo, boludo El tiempo es una vergüenza, boludo El mundo está en juego Tiene la fuerza para luchar No Buffe a este sin querer, boludo Y la victoria será tuya Miráte que cochino Generado Me metió dos venenos, boludo Qué sucio Qué sucio Este Este ¿Quién es este? Griego Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que hacer algo malo ¿Qué hacemos con el griego? Lo baneamos el chat Hay que hacer algo malo Con el griego Mirá lo que me hizo Me metió un veneno, boludo Qué tipo sin código, ¿no? A ver si le pegás al otro Ah, no Pero igual le renace Y me gana, boludo Bueno, va a tener que meditar Medi hora pegándome Al menos Qué cochino este, eh Mirá Mirá lo que hizo, gente Mirá lo que hizo Mirá lo que hizo Este tipo Se va a ir al infierno, boludo Este tipo se va a ir al infierno Necesito que peguen todos a la derecha Todos a la derecha Derecha, derecha, derecha Eso Ah, no, pero Derecha Eso, derecha No Ahí perdí Ah, ese empate Ah, hermoso, boludo Ese empate Re bien Pensé que perdía, boludo Diego, sucio Pensé que perdía Otra batalla Superada Ese esbirro Es más impresionante Que muchos Deberías reclutar esbirros General Estoy pensando Qué hacemos Contra ese zángano Boludo Los turnos cortísimos, boludo Eh, sucio El tipo Con más mala suerte Del mundo Crisert Papá Bajo Se te olvide Un saludo No Se te olvide Un saludo No No Cerro A la puertita Y ahora sí El tema son los venenos, boludo Ahora ya esas cartas las puedo vender Todas las cartas combo las puedo vender Ya no las necesito Necesito cosas para cuntear su jugada Simplemente eso A este ya le gano Porque me sobrevive uno siempre Eh, ya dan bastante ataque, eh 21, 251, papá ¿Cómo tenía chance de perder? Si él tenía solo un... Dos venenos Ah, le tenía que pegar al veneno Sacarle el veneno Sí, era medio raro, pero podía pasar Ok Acá tenemos la complicada Deberías reclutar esbirros, general Está bien Toma tu moneda mortal La gente como tú No sobrevive por aquí Sigue este camino Y la victoria será tuya Con la carta Toda troleada en el medio Sigue, pa Sigan las gemas Siguen, papá Vamos Vamos Al no haber piratas No, la verdad que ni te hice caso Pero Pero ya está O sea, no necesito Buscar más las gemas Lo que pasa es que no encontré Nada que valga la pena O sea, porque Lo que más me convenía Comprar Eran cartas con escudo divino O con daño adyacente No está el pirata Con daño adyacente No está el mecha Con daño adyacente Porque no hay mecha Está el elemental Por eso es que hice esa play Para ver si me salía elemental Con daño adyacente Para poder buffarlo Y matar más de una carta De un hit Pero tampoco pasó Lo que pasa ahora Es que No sé Cómo Cómo sigue esto Porque puedo perder Tranquilamente Es más Yo diría que pierdo O sea Esto O sea Esto se los mato Pero yo no sé si esto Empato o pierdo ahí Si le sobrevive uno Pierdo Sin piedad Alto Con